Seguro alguna vez al enredo o nudo humano, ¿vale? Por ejemplo, veníos a hacer un grupo de seis personas, para que lo veáis, veníos aquí, hacemos un círculo, ¿vale? La regla del juego, o sea, todos nos vamos a dar la mano, la regla del juego es que esto no vale hacerlo, ¿vale? O sea, no vale darle la mano al que tiene al lado así. Entonces yo a lo mejor me cruzo aquí, me cruzo aquí con Peque, ¿vale? El objetivo del juego, volver al círculo, o sea, desenredar el nudo. ¿Creéis que vayamos intentándolo? Vamos. Bueno, vale, vale, bien. Pues primero vamos a hacer cuántas personas, está bueno. Vamos a hacer grupos de seis personas, ¿vale? Más o menos así, rápido. Una o otra, ¿vale? Y nosotros, aquí falta uno. Bueno, chicos, lo habéis entendido más o menos. Lo más importante, escúchame, chicos, lo más importante es que en un momento, si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. ¿Empezamos ya? ¡Suscríbete al canal! 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 También está dejo la fuente. ¡Suscríbete al canal! y la hoja de observación el movimiento y el movimiento ¡Felicidades! ¡Eyy! ¡Eyy! Ernesto, ¿te viene por aquí? ¡Claro! ¡Algadá! Que tengo que pasar por encima del que aquí Siga, Pablo ¡No, no, no! ¡Hala! ¡Ahora! ¡ work! ¡Felicidades! ¡Ay, ay, ay! ¡Joder, acaso, acaso! ¡Bueno, grupo! ¡No! ¡Venga, la mamá se hace! ¡No, no, no! ¡Aquí ya está! ¡No, no! ¡No se que no está mirando eso! ¡Pablo! ¿Qué pasa aquí? ¡Pablo! Es que... ¡Los coros! ¡Los coros! ¡Los coros! eso no lo ha pasado no lo ha pasado con el acento complicado pero es que yo cojo aquí un manojo de brazo para el bolso de la mano ¡Oe! pero que me aplacé sin sentir no hay nada y en plazito y en plazito, ¿eh? yo... escuchadme, pues yo... yo... escuchadme, pues la otra no tiene el peso que bajar yo... estamos... estamos 18 personas Bueno, yo he llegado a ver algún vídeo de 16, 18, creo que no he visto ninguno, de 16 personas haciéndolo, tal cual, haciéndolo y lo hacen y... Yo he visto vídeos que lo pueden hacer, entonces, vamos a ir pensando, vale, lo intentaba entrar, y tal que ahora lo está con vosotros, nosotros sí hemos matado, y nosotros no hay... ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!